165.000 euros de inversión para realizar estas obras que además se aprovecharán para renovar la desgastada red de tuberías de la zona del entorno de Tavera. Renovar completamente la red de agua. Esto lo que nos va a es alargar un poco la obra porque ya una parte de esa red de distribución de agua ya la estamos haciendo y también en la otra parte de la vía tenemos que meter nueva tubería. Esto como digo simplemente va a alargar la obra pero como ven no se ha cortado en ningún momento el tráfico. Se da tráfico alternativo tanto para coches como para peatones según discurra la obra y no es una obra especialmente conflictiva. Y hablando de obras de cara al próximo otoño el Ayuntamiento iniciará un paquete de actuaciones por valor de 2 millones de euros en dos zonas emblemáticas de la ciudad. El barrio de Santa María de Benquerencia y el entorno del Paseo de la Vega.